de la ciudad de Bogotá. Portar armas de fuego en lugares públicos está prohibido en esta vacación. El periodista Roberto Cardoza los amplía. Si durante estas fiestas agustinas usted piensa circular por San Salvador portando armas de fuego, lo mejor es que lo piense dos veces. Desde el pasado 25 de julio entró en vigencia la veda de armas en lugares públicos, con lo que las autoridades policiales y municipales buscan reducir la incidencia delictiva y que los vacacionistas disfruten con tranquilidad las fiestas patronales en honor al divino Salvador del Mundo. Todo el municipio de San Salvador está de fiesta y en diferentes puntos del municipio hay eventos que se están desarrollando, por lo tanto la Policía Nacional Civil estableció y pidió para que hubiera veda en todo el municipio. Las autoridades han detallado que los parques, ferias e iglesias son los lugares donde está totalmente prohibida la aportación de armas de fuego, una medida que es bien vista por la población. Bueno, para mí está bien que las hayan prohibido porque a veces uno anda, mira, hoy ando en la calle, yo no vivo aquí, sino que hay mexicanos y de repente salen disparando y uno aquí en la calle, pues por un lado está muy bien. Yo lo veo normal, ¿verdad? Porque lo que trata el gobierno es poner orden, ¿verdad? Orden para el buen ciudadano que llega a disfrutar de la fiesta. El nivel de delincuencia, ¿no? Cómo está la situación en El Salvador y debe de haber un mayor control de armas en lugares públicos, me parece muy buena. Para mí lo permitido que tienen que andar es simplemente los policías, ¿verdad? Que son los únicos que tienen que andar. La policía advierte que la ley estipula sanciones para aquellas personas que aunque porten legalmente sus armas, sean detectadas infringiendo la medida. A la persona que ande armada en un evento público que no es una autoridad, ¿verdad? Y que ahí haya veda, se le decomisa el arma y esta arma se le decomisa, se le da una esquela y él se tiene que presentar al Estado Mayor porque el arma se le manda para armas y explosivos y se pone a la orden del Estado Mayor. Y ahí le ponen la sanción que le corresponde, que va atasada en base a salarios mínimos. Las autoridades detallan que la situación se complica cuando el arma es portada de manera ilegal. Cuando es una arma que se llama portación irresponsable de arma, que ya es en un delito que ya es por la ley penal, es así la persona es detenida y es puesta a los tribunales correspondientes. La policía ha detallado que la veda de armas en San Salvador tendrá una duración de 60 días. Por otro lado, recuerdan a los capitalinos que en las vacaciones los números del sistema de emergencias 911 estarán brindando servicio a las 24 horas para cualquier eventualidad que se presente. Roberto Cardoza para Tele2.